Yo quisiera hacer un breve recuento de cómo surge la compañera Soledad Luébano para ser nuestra promotora de la soberanía nacional en Zacatecas. Entonces, Morena Zacatecas le hace un pedimento especial a los órganos de dirección nacional Morena México para que en Zacatecas se procese de tres maneras nuestros promotores de la soberanía nacional. Uno, que todos los interesados se sienten a una mesa y por consenso en un primer momento definan quién será el promotor de la soberanía nacional, municipal y distrital en su caso. En un segundo momento, si no dan los consensos, entonces tendríamos un segundo momento de aplicación de encuesta. Para doce municipios del corredor electoral Pino, Sombrerete, Río Grande, estaríamos hablando indistintamente de género. Se medirían hombres y mujeres valiosos, se medirán de hecho, y de ellos resultará el idóneo para representar a Morena en su municipio y en su distrito. En un tercer momento, si no fueran aceptadas las condiciones de consenso, si no se pusieran de acuerdo en la encuesta, vendría un tercer momento que es el planteamiento que hace Morena Zacatecas al nacional y que el nacional lo acepta. Que tiene que ver con una gran asamblea pública, indistintamente de si son militantes o no de Morena. Este es un tercer momento que ha aceptado el nacional a propuesta del Comité Ejecutivo Estatal representado por mi persona. Es muy probable que en este tercer momento estén actualmente dos municipios. Se sentaron a la mesa, no llegaron a consensos, no aceptaron la encuesta como método de definición, y bueno, pues vamos a la consulta más grande y más legítima que puede haber. La consulta al pueblo, en este caso de Guadalupe, y en otro caso de Loreto. Yo quiero hacer énfasis, entraremos más adelante en una serie de preguntas y respuestas, estaré atento a sus planteamientos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar que en la primera reunión que convocamos como Comité Ejecutivo Estatal surge la compañera Soledad Nueva no Cantú en el primer momento de definición, es decir, por consensos. Declinando.